Música Mi querido Padre Roberto, desde este convento de santos peruanos, Santa Rosa de Lima, Fray Martín de Porres una amistad que los unió en el nombre del Señor y alrededor de la adoración a la Eucaristía aprendieron a querer a todos nosotros los peruanos y con la bendición de Dios y de Santo Toribio de Mogrovejo recibir la bendición de Dios para poder lograr cimentar la fe en nuestra querida patria del Perú y en este aniversario de tu ordenación sacerdotal pedir la intercesión de los santos peruanos para que siga fortaleciendo la misión que Dios te ha encomendado con la fundación de las hermanas, con el acompañar al grupo de la comunidad de Jesús y bendecidos por Pax Televisión porque podemos llegar a muchos hogares en el nombre del Señor una inspiración que sin duda ha sido por la fuerza del Espíritu Santo quien les ha iluminado y quien nos ha puesto en el camino de la historia para juntos fortalecer lo que Dios quiere sembrar su amor en el corazón de las personas que Dios bendiga tu vida, tu ministerio sacerdotal ahora como sacerdote de nuestro ordinariato militar castrense y con esta misión tan importante de ser el director espiritual de este centro de formación espiritual para todos los que albergan este lugar que encuentren a Dios nuestro Señor la protección de la Santísima Virgen María y sobre todo el ánimo la fuerza del Espíritu de nuestros santos peruanos Fray Martín de Porres Santa Rosa de Lima y Toribio de Mogrovejo como obispo de esta iglesia de nuestro ordinariato militar castrense imparto la bendición a todos ustedes nuestros feligreses en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén con Dios y la Virgen feliz día Amén 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 Gracias por ver el video.